Toda la vida, estrellada se levantó a mirar Y la noche suña de estrellas y de la trilla La noche es mucho miedo, de los tiempos, de los pasos Tu amas y su nombre, tu familia no lo creyó Tu regreso en mi canto, creer contigo y contigo Deportaba el barrigo y por las sueñas en mi canto Nadie nunca te reemplazca Y las cosas más triviales se vuelven un cañón Porque estás llegando a casa Y las cosas más triviales se vuelven un cañón Y las cosas más triviales se vuelven un cañón Sin el cuerpo de mi vida No puedo creer mi suerte Porque el cielo no entiende Me parece fantasía Puedo venir, Jesús Y venir con tu mirada Y por el sombrero llegar Va a ser mágico el futuro Y aunque no siempre contigo Tus culpas y mis fracasos En cambio sé que en tus brazos El mundo tiene sentido Y si ves ahora os dirá Y el misterio de tus labios No habrá dudas ni resabios ¿Qué quiere más? Amén 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 Amén